La obra que se está adelantando en la calle Séptima A, con carrera 22A, ya ha generado varios accidentes. Uno de ellos es el caso de la señora Rosa Giraldo, quien se cayó a una de estas cavidades. No, así no estaba. Tenían unas tablas ahí y se movían las tablas. Yo me paré las tablas para pasar y me perdió el equilibrio. Ya caí derechito al hueco. Bueno, hablemos sobre eso. ¿A usted qué le pasó tras esa caída? Me apurríe todo el cuerpo, la cara me apurríe mucho, me cogieron puntos en la boca y ahí voy con los dolores, pero bien. Otra persona afectada por estas excavaciones es el señor Walter de Jesús Urrego, quien en varias ocasiones ha caído con su motocicleta. Recién que estaban empezando trabajos, que levantaban la losa, yo tenía que entrar y caí en la parte de allá, empezando a entrar a la calle. Caí en tres ocasiones en la moto. Yo reparto leche y aparte de eso tengo que estar haciendo vueltas porque es lo que me toca hacer aquí en la casa. Aparte de eso, siempre les estoy comentando, tengan en cuenta que mi señora es descapacitada, que tenemos que estar saliendo y entrando con ella. Le hacen diálisis día de por medio. Y aparte de eso, tiene que estar saliendo a citas médicas. Entonces, pues, se incomoda para todo. De otro lado, la comunidad solicita que se implementen mayores medidas de seguridad. Se habló con la persona encargada de la obra y apenas se empezó a hablar con ese señor, empezaron a rellenar todo esto. Es más, a la vuelta también se presentó un accidente por la misma situación, porque no aseguran bien las tablas, porque miren nomás cómo se encuentran esas tablas de allí. La parte también de allá hay tablas que no están bien seguras. Y ahí fue cuando ya pasó todo esto, fue cuando ya empezaron a rellenar todo esto, porque hasta inclusive ese poste lo tuvieron que asegurar porque estaba prácticamente a la deriva. Que en cualquier momento, si llega a caer otro aguacero, se puede ocasionar un grave accidente. También se habló con el señor y lo único que hicieron fue rellenar y decir que para eso se colocaban las bandas de seguridad. O sea, pero que son bandas que son de plástico, que en el momento no sirven ni siquiera para apoyarse. Porque si uno se va a apoyar de ellas, obvio se va al piso, porque es una cinta de plástico.